Hola, buenos días. A ver, hoy estamos aquí, nuestra performance va para representar, desgraciadamente, el éxodo que sufrimos en Madrid de los médicos de atención primaria, pediatras, médicos de familia, de ontólogos, que se van a otras comunidades y a otros países a trabajar, donde las condiciones económicas, laborales, de conciliación familiar son mucho más atractivas que en nuestra comunidad. Venimos a pedirles a nuestros políticos, ahora que están en campaña electoral, que por favor que se acuerden de la atención primaria, de la atención primaria hay que dotarla, hay que potenciarla, hay que reforzarla, porque es un bien que pertenece a todos. Gobierne quien gobierne, tenemos que protegerla y tenemos que cuidarla. No podemos consentir que la remesa de médicos de familia que acaban en mayo se vaya de la Comunidad de Madrid. Los necesitamos, tienen que hacerles contratos dignos, tienen que quedarse aquí.